Cuando me vi desnudo y sin aliento, parando un mar desierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdida, por ti seré mejor de lo que soy. Und dazu laufen Chinas dreifache Parlaufweltmeister Zhu Zhen und Hongbo Zhao zum ersten Mal bei einer Show in Deutschland. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdida, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba tan perdida, por ti seré mejor de lo que soy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!